Sergio Quimor, yo soy escritor, narrativa, novela y cuento y participé en esta muestra escribiendo la historia de uno de los cortometrajes que se van a presentar El nombre del cuento se llama Preludio y el nombre del cortometraje es Sección Premium que lo elaboró Adrián Peña Él es el director solamente que consiguió una... le salió un buen trabajo ahorita en Estados Unidos no nos pudo acompañar, pero vienen varias de las personas que coordinaron el evento, que estuvieron participando Duró tres días de rodaje, fue bastante difícil porque todo se firmó dentro de un vehículo en movimiento pero fue muy interesante, un ejercicio muy interesante Muy bien, ¿cuántas personas participaron en Ecuador? ¿Cuánto fue también el trabajo? Duró tres días el trabajo, participaron... ¿Cuánto duró la duración? Ah, dura 10 minutos, el cortometraje duró 10 minutos, participaron 15 personas dos actrices en el rol principal y tres actores secundarios ¿Quieres platicar con la historia? Sí, claro, es una historia basada en lo que es la manipulación de las personas cuando una persona es manipulada por alguien que ella cree que lo ama y por eso lo obedece son dos amigas que van arriba de un vehículo una amiga está llevando a la otra a rentar una película porno para la amiga porque le pide que la acompañe, que no quiere ir sola y la historia se va redando poco a poco al momento que llegan al lugar Muy bien, ¿qué te parece el trabajo? Es importantísimo, es una forma en que tú puedes crear una simbiosis con dos expresiones artísticas una forma en la que ve el autor y otra forma en la que ve el escritor el trabajar de manera conjunta ayuda a presentarle al público algo que puede ser digerido para los que les gusta la literatura o a los que les gusta el arte del cine ¿En dónde podemos conocer un poquito más de ese trabajo? En YouTube, puedes encontrar, en Facebook, si van a mi página o en YouTube con Adrián G. de la Peña también van a encontrar varios materiales de él y de la película Te agradezco A ti, muchas gracias